Hubo un tiempo en que te reías de cada cosa que yo creía Y yo lloré con valor, lloré tanto Hubo un tiempo en que me decías mitad verdades, mitad mentiras Y yo lloré con dolor, lloré tanto Pero ahora que tan lejos estás, parece que te hubiera tragado el mar Cada palabra tuya hoy me suena a falsedad He aprendido a distinguir la mentira de la verdad Y si te vuelvo a cruzar por la vida, sonreiré con mi media sonrisa Pues yo lloré con dolor, pero eso se acabó ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!